Cucuán Ay amor, hoy tomo para olvidarte Ay amor, mi corazón te llevaste Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, mato este dolor Ay amor, hoy tomo para olvidarte Ay amor, mi corazón te llevaste Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, mato este dolor Ay, ay, ay amor, donde andará ¿Quién tiene tu amor? ¿Con quién estás? Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, mato este dolor Cucuán Cucuán Y Perú Y por ti que me pierdo en el alcohol Ay amor, hoy tomo para olvidarte Ay amor, mi corazón te llevaste Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, no es tomando, no es tomando Ay amor, mi corazón este dolor Ay amor, mi corazón te llevaste Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, no es tomando, no es tomando Y es por ti que me pierdo en el alcohol No es tomando, mato este dolor Por ti que me pierdo en el alcohol Y es por ti que me pierdo en el alcohol Y es por ti que me pierdo en el alcohol Y es por ti que me pierdo en el alcohol